Hola, bienvenidos a una nueva clase. Mi nombre es Ana, soy profe de Artes Mixtas en el taller Pajarito de Siete Colores. En el día de hoy tenemos un super reciclado. Miren qué buena pátina que tiene este trabajo. Yo lo que hice fue no pintarlo del lado de atrás para mostrarles que esto es una bandeja de telgopor, miren, de pizza. Así que te voy a mostrar todo el reciclado en este video. Si te gusta te pido que me regales un like y suscríbete a mi canal si no lo hiciste. ¿Tenés alguna duda? Me lo dejas en los comentarios. ¡Gracias! Para comenzar a trabajar con nuestro proyecto debemos tener nuestra bandeja de telgopor bien limpia y desengrasada. Con pasta de modelar y harina de maíz vamos a hacer una mezcla que nos quede bien grumosa para darle mucha textura al trabajo que vamos a realizar. Vamos a mezclar todo, que quede todo bien bien unido y recuerden que una vez que colocamos la pasta de modelar vamos a tener que esperar que seque por lo menos 24 horas. Mezclamos todo, que quede bien unido, vamos a colocar el stencil, pero no vamos a hacer mucha fuerza para sostenerlo, sino que esto va a ser más bien rústico. Vamos a pasar de una manera pareja, pero que todo tenga esta pasta que estamos armando. Vamos a cubrir todo el stencil. Una vez que terminamos de trabajar lo lavamos enseguida el stencil. Retiro el stencil en un solo sentido, levantando por completo. Con lo que me quedó de esta preparación, lo que voy a hacer es integrar los bordes dándole también la misma textura que tiene el stencil principal. Como la superficie de la bandeja es poco porosa, lo que voy a utilizar es pintura a la tiza. Voy a hacer una buena carga, porque en la parte donde dice el stencil sí tiene mucha textura, entonces necesito que quede completamente cubierta con una buena cantidad de pintura. Voy a pasar, en este caso yo estoy usando color café. El color del fondo va a ser indistinto, les va a ir quedando, o sea, con el color que utilicen ustedes, distintos fondos. Yo en este caso lo que les recomiendo es usar un color oscuro, y el color de los acrílicos que vamos a utilizar para hacer la pátina, sí que ustedes lo vayan combinando con los colores que están usando. Vamos a trabajar con acrílicos profesionales perlados. Si los necesitan, me pueden escribir a mi página o contactarme por privado. Se los súper recomiendo, tienen un gran poder cubritivo, y la verdad que trabajar con productos de alta calidad nos va a hacer la diferencia en nuestro proyecto. Yo voy a seleccionar cinco colores que se van a ir integrando en nuestro trabajo. Y de esta manera, con un pincel ponciador, vamos a comenzar a realizar las pátinas. La idea va a ser de que nos quede el fondo de este color café, e ir resaltando las partes que estamos trabajando en relieve. Con el pincel ponciador, voy a tomar acrílico, voy a descargar en el mismo plato, y de manera circular voy a ir resaltando todos estos detalles que fuimos armando. Fíjense que yo los acrílicos, lo que hago es también mezclarlos, no del todo que sea un color uniforme, sino que vaya teniendo distintos colores en la superficie que voy trabajando. De esta manera voy a seguir trabajando en la totalidad de mi proyecto, de manera circular con mi pincel ponciador. Si te gustó este video, te pido que me regales un like. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. Recordá que nos podemos contactar a través de mis redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.